Oración de la noche de hoy miércoles 3 de abril de 2024 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, te doy toda la honra por esta jornada que ha llegado a su fin llena de bendiciones. Padre amado, guía mis pasos por los caminos de santidad que me conducen a ti. Señor mío, quiero imitar el caminar de tu Hijo Jesucristo, pues en Él encontramos la plenitud de la caridad y la vivencia del amor en plenitud. Señor mío, quiero que me des la gracia de ser un verdadero discípulo tuyo, para que puedas continuar a través de mí las obras de tu redención. Santo Padre, alabado y glorificado seas en el cielo y en la tierra, pues eres digno de recibir los más altos honores, porque tu poder es infinito y tu gloria es eterna. Gracias porque me impulsas a seguir adelante, gracias porque ya no me gobiernan mis miedos, porque tú estás conmigo. Escucha mi oración en esta noche, líbrame, ponme a salvo, pues tú eres justo, eres mi roca protectora, eres mi castillo, mi refugio y mi salvación. Que tu amor me colme de bendiciones, haz que pueda ver las gracias que preparas para mí en medio de todo lo que vivo. Aquí estoy, Padre, para honrar tu palabra, para entregarte mi vida, para caminar donde tú me necesites. Define y enséñame la vocación a la cual me llamas para ser testigo fiel de tu palabra. Te quiero pedir que aumentes mi fe y esperanza, porque muchas de las cosas que he vivido me han provocado desánimo. Han sido momentos de debilidad, de miedo y de tristeza en los que la duda se apodera de mi corazón, por eso ahora te pido que me llenes de fe. Gracias porque siempre permaneces a mi lado, a pesar de que te he faltado muchas veces. Gracias porque no te fijas en mi imperfección, sino en darme una nueva oportunidad para vivir. Que todo lo que vaya a vivir sea de acuerdo con tu voluntad. Renueva mi fe en tu amor, para tener fuerzas que me ayuden a seguir luchando con la plena certeza de que contigo saldré vencedor. Te presento cada uno de los pensamientos y los sentimientos que tengo en mi ser. Te pido tu auxilio para estar en tranquilidad y serenidad durante mi descanso. Hoy quiero poner en oración a todas las personas que amo con la seguridad de que tú, mi Padre Celestial, los vas a socorrer con todo lo que necesitan para ser felices. Dame la confianza para saber expresar todo el amor que siento por ellos, que sepa perdonar y comprenderlos. Creo, Señor, que mañana será un nuevo día cargado de grandes bendiciones, donde pueda gozar de tu presencia y de tu protección. Y si es tu voluntad, me sigas bendiciendo con el maravilloso don de la vida. Quiero que me abras caminos de solución a todos los problemas que aún están por resolver, que pueda resolver todo lo que me hace sufrir y me llena de angustia. Estoy en tus manos y por eso me decido a descansar con tranquilidad. Te alabo, mi Señor, porque haces que mis cargas sean suaves y llevaderas, permitiéndome descansar de todo lo que me atormenta. Amén. Si este video te ha gustado, bendícenos con un like y suscríbete a nuestro canal. Te saluda tu hermano Oscar deseándote una bendecida noche. Somos Red Católica.